¡Aquí está muy cómico de ser lo llengueve! Ahí se juegan con los sabores La suele, suele muy fuerte Y me está a tu minera paquita de la pote No me, no, no, no Encontré un quiso Ya creo como con seno del consejo Que te atendí no me, no Encontré un poco con el pote Y si es un rito de la pote A ti se quedó la paquita de la pote Y no, no me, 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 no me. En el rey de tu tiempo, en el rey de tu tiempo, la vida de tu tiempo, en el rey de tu tiempo. En el rey de tu tiempo, en el rey de tu tiempo, en el rey de tu tiempo, en el rey de tu tiempo. Y cabrera, camina, camina, me encontré contigo, para que mi amor te guste, pero yo me sé que te despido. Mi amor, se mueren los días tarde, me dejo contando pasos que me demandan sus calles. Mi amor, se mueren los días tarde, me dejo contando pasos que me demandan sus calles. Contigo es, empezar con los ojos abiertos. Contigo es, acordarte solo como fuera. Contigo es, man, microwave de tu tiempo, en el rey 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 de tu tiempo. Y la vida me atendió, José no me consiguió En el sueño de la luz, le damos a mi vida Y la vida me atendió, José no me consiguió En el sueño de la luz, le damos a mi vida Y la vida me atendió, José no me consiguió